...164 que suele tener en el año. Y el primer detonante fue la presencia de la asistente de Santiago Bal, Casandra, quien le sirvió como excusa al estructurado periodista para desplegar todo su repertorio de preguntas malintencionadas. Y el humor de Feynman es así, doña, seco y amargo como el de un villano de Batman. Hace mucho que no la veía, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Yo muy bien, ¿cómo voy a andar? ¡Qué linda nena! ¿Cómo lo ve a Santiago? ¡Uy, yo! ¡Como el c***o! Usted está de... hace mucho de... no sé... No, viejo, conmigo, no hágase así, no es mi pareja, tonto. Es más o menos. No, no, yo sé. Soy yo. ¿Quién es la señora? Casandra, la asistente en su momento. ¿Cómo se llama? Casandra. Casandra. Casandra, Casandra fue... ¿De ahí lado? Es asistente de... ¿El apellido o el nombre? ¿Vos es el tan p***o atudo, viejo? No, no, es el... ¿Por qué está colorado? ¿Va a flotar? Hablando parecía el 9 de Lanús. ¡Fuego colorado! Es fumadora la señora, porque parece el 9 de Lanús. No, tiene sabor roca. ¡Fuego de campo! Se está viendo Marcela, así que un beso enorme, Marcela. Acauramos mucho. Dice que... Que Casandra se casa. Marido y mujer. ¿Con quién? Sí, con el hombre que estaba al lado, con el peladito. ¿Qué es Pinto? ¿Con Santiago? Pero la gracia innata del diminuto conductor lejos de agotarse se multiplicó gracias a la presencia de un curioso personaje que dio pie para otras hartas degastadas de alto vuelo. Insisto, señora, el humor de Feynman es para pocos. Para él y... Espere que le busco a algún otro. La idea era reflejar una nota de color con un vehículo bastante, bastante particular, Eduardo. Pero que es un asco esto, es un asco. Pero el disparo... ¿Pero es un boliche o...? Es un boliche, vení, vení, porque te vamos a mostrar. A ver, no es un boliche. Pero discúlpame, ¿pero la gente va a bailar ahí o no? Un marmota total. Contanos cómo fue la historia, cómo llegaste a esto. ¿Cuándo se nos escapó de las manos? Sí, sí, lo fui armando de a poquito y me gustan las luces. Es como el camión de Kiss. Contacto con la falopa de droga, ¿no? Las luces, la señorita. Las luces rojas también. Las luces rojas, todo. Se nota. ¿Roberto? Sí, sí, Eduardo. ¿Está Dolores Fonsi adentro del...? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no está Dolores acá, ¿no? Dolores Fonsi acá no, ¿no? Dice que estaba Dolores Fonsi... No se puede respirar acá, es impresionante, ¿no? Están hablando en FASO. ¿El señor maneja así con toda la... El señor, no, 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 a ver, vos no manejá de esta manera, bien pregunta Eduardo Feynman, ¿no? No, no, no. Esto para la noche, para la parte visual del camión, ¿no? ¡Claro, boludo! Esto cuando salgo a patrullar, a buscar señorita... Patrullar. Y levanta, maestro, maestro, ¿levanta o no? Perdóname, no sé si te... Con la mala. Fiesta, la, 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 la. Yo pensé que era un boliche en serio, ¿viste? Sí, es parecido, es parecido. No, bueno, pero es solamente la cabina. Es la cabina nada más, ¿no? No, no, porque este señor... No entiende nada. Vos me vendiste otra cosa. Vos a mí me dijiste, te voy a mostrar un boliche, yo pensé que se pudrió todo. Es como un boliche. Que bien la bocina muy fina. Agarrate. Haceme de vuelta la vaca. Dale de nuevo, dale de nuevo la bocina a la vaca. ¡Qué paquetería! ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! Pero el golpe de gracia lo dieron...